Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear you, what you want, tell us all the way back Give me boy, give me boy, I'm your lady